en este momento kings of the north versus peak gaming kings of the north del lado izquierdo y peak del lado derecho big que viene de arrasar con el equipo de remans gaming ahí estuvo una partida demasiado activa en cuestión asesinatos y me pareció una cuenta de asesinatos mayor a 40 en los pocos minutos que duró la partida y pues un dominio con alma de los infiernos pues vamos a ver cómo trasladan ese momento que llevan hasta ahorita de victoria hacia kings of the north que ya van empezando con los baneos bastante rápidos están muy decididos quedaban 20 segundos para todos los baneos y ya están buen akali rombol nocturne y tristana fuera de esta partida me parece que kings of the north ya sabe qué es lo que va a jugar ya sabe qué picks son los que hay que bañar lo que lo que está muy fuerte ya vemos esa tristán esa buena es en el otro que me gusta bastante estos baneos realmente por el lado de peak vemos este rombol y pues la cal y el 3 que pues son personajes sí sí pero bueno si eso se ha visto con realmente una un win red distinto no bueno ya no me gustaría este lucian lulu me gustaría más que lucian pero bueno lucian pues para el carril central estaría o como ok tienes disponible al viego quizá tú sabes que ese ese pick no lo sabe jugar quizá este quieras algo muy específico en la jungla y pues mandar a este lucian al carril este mid pero bueno le dejas libre a lisin y pues se lo agradece big y vamos a ver qué es lo que lo que van a piquear no aquí este equipo una diana y sin diana eso es interesante porque lisin es el control principal de diana ya que puede pues contrarrestar muy bien la definitiva y tiene duelos muy muy seguros en contra de ella entonces te viene quitando ese control de la galleta tomándolo para sus propias líneas y aseguran a diana para su selección recordemos lisin muy flexible ahora puede ir mi top y jungla y esta diana midi y jungla entonces una composición flexible pero definitivamente agresiva hola me gusta me gusta me gusta lo que veo creo que kings of the north está ya con con este con la mira en este en este juego quiere ganar este juego sin sin lugar a dudas este 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 pick de renekton también es bastante interesante ya sea que o sea me hubiera gustado más un set sinceramente pero este renekton pues no no está nada 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 mal esta kaisa que lo pique a big gaming pues también es un es un pick normal en un pick bastante bueno y vamos a ver qué es lo que banea big gaming estuvieron viendo la partida pasada y le quieren quitar ese renekton a pique que acaba de usarlo aún a un grado de éxito entonces ahora es una situación diferente y esta kaisa piqueada justo enfrente de este lucian que ahora le dan la oportunidad a lucian de estar mucho más cómodo en bot en caso de que termine estando en esa línea ya sabemos que lucian es alguien que le gusta mucho pisar kaisas en juego temprano y quitan la lulu para que no pueda aprovechar esta composición que si podría ser muy buena combinación definitiva de diana con definitiva de lulu se conoce diana con kaisa no es ningún extraño a la victoria y mientras tanto el otro lado quitan victor y saylas victor saylas que sabemos que son pues bastante buenos picks en contra de los mismos de los propios que tiene este este equipo de pick gaming sabemos que si las puede robar una definitiva de diana y puede ser estragos en estas en estas etapas de la partida este medias tardías algo que me indica es que estos baneos definitivamente están aventando a lucian así como jalándolo hacia a kaisa y diciéndole tú vienes a bote vienes a contener a kaisa y sabemos que el resto de estos mits no van a tener mejores opciones entonces le quitan muchos mits ap por cierto y dejan a a kings of the north con un poco cortos en cuestión de no tienen juego tardío no tienen daño ap y tienen muy poco rango déjame decirte que yo veo perfectamente una oriana en esta composición se sabe que tiene tienen un olaf o la obriana también se sabe que es una un combo muy muy bueno sinceramente lo necesito en esta composición ya se daría mucho mucho esta oriana y realmente bueno si sufrirías contra el icien o la diana pero realmente lo que puedes aportar en teamfet es increíble y bueno este chogat contra este macharlo contra el reneto no me no me disgusta o sea creo que está muy ok si este chogat logra sobrevivir en línea bueno al final va a ser esta cindra tampoco me disgusta o sea creo que es algo muy seguro y este galio va a ir para la línea de support me parece si bueno la verdad me gusta más o bueno un poco más en el tema de control a kings of the north y por el tema de de supervivencia me gusta más el equipo de pick pero sinceramente yo creo que este este estos dos equipos van a ganar conforme a las estrategias que planteen dentro de la grieta del invocador que en cinco segundos vamos a estar dentro ya estamos entrando en cuatro segundos y justo como lo mencionas se ve que hizo menor viene muy a propuestas con este noctilus o temprano o temprano el rector hola lucian creo que quieren dominar desde rapidito y pues deseamos suerte aquí quiso de north representados por galletota 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 arca data en la jungla chadon como mid laner rockers de adc y defective sub del lado rojo tenemos al equipo de que el representado de el invocador y ven césar drassel walker y manny ya estos estos chavos los vieron la partida pasada vemos que no logra nada nada realmente kings of the north realmente tenemos podemos sacar una muy buena información con este show poniendo una deep guard una guard profunda en alguno de los bufos pero decidimos no caminar me parece extraña la propuesta de de kings of the north ya que no atinan un solo gancho este este defective sub pero aún así no quitan el red el dedo del iniciación y pues mientras tanto podría ser para su suerte o para su preocupación y ahora se lo va a encontrar iniciando en el grupo azul no parece encontrar a nadie aquí caixa podría representar el rey de la jungla vertical y como responderían me parece que lo va a Va a ser su propia sembla, cosa de que sin ningún problema los dos jugadores van a hacer su funda de una manera muy roll se le dice, ¿es creo que? Si... niveles tempranos que también son importantes para este campeón, hacer una pequeña bola de nieve, y si ahora tienes que jugar fácil, la de los jugadores, los jugadores pequeños como son hasta ahora, la pasiva de Chogat es suficiente para que el traje más fuerte. Y ahora encontramos a Chogat con una ventaja pequeña de visitas aquí, y también es suficiente como para poder prohibir estos jugadores, esta parte temprana de su equipo. No sé cómo tú lo hubieras visto, pero a mí me hubiera gustado un poco más de velocidad por parte de Geek Gaming hacia este LAV, creo que tenían suficiente agua para poder bajarlo, tenía muy suficiente control en ese Galio, y pues realmente no es como que tuviera Flash este LAV, tenía simplemente el Ghost, cosa de que lo podemos voltear sin problema, pero al final se decidió ceder, ¿no? Si te lo cuentas con los campeones de revolución, la pasiva de Chogat está hace daño de vida faltante, y la Codelicina hace daño de vida faltante, que me parecen muy buenas respuestas a este campeón, entonces dice que el campeón es un gato, es igual, jugar a los otros jugadores no es para que tampoco sea correcta, como hablábamos, eh, el reloj está en un reloj en reversa, que lindo... bastante expuesto en contra de esta Kai'Sa que estaba haciendo daño gratis... Este es el sonar a mi grupo un poco también, no sé cómo lo hubieras visto tú, pero me hubiera gustado un escenario un poco más entre ángeles para evitar un poco más que bajara la barra de HP de mana y de tu support. Pero pues al final no más, nos jalamos las greñas, no sale a más, me parece que estoy un paso de desfarmeando su línea, la va a eliminar el peño. Ahí está el flash de Chojas para que se haga. Puede ser dos, dos por dos, doble para la escena y doble para el soporte. Bueno, al final terminó positivo, por lo menos en oro, por parte de esta Kai'Sa. Se llevó la primera hazaña, un ángel extra, eso se agradece. Pero pues al final lograron morir los dos y dejaron un asesinato, me parece que solo te llevas el oro del primer asesinato. Bueno, luego se agradece. Aquí ya vemos pues un poquito más de ítems por parte de esta Kai'Sa que de este Lucian. Recordemos que este Nautil se llevó la musculia con la que, claramente, esta Kai'Sa llevó la musculia con la que, claramente, esta Kai'Sa llevó la musculia con la que va a atardecer, ¿no? Y ahora quieren pelear con el sangre. Y no te pueden atacar. Y terminan muriendo a manos de Kai'Sa. Y ni siquiera gastó la ultima, ¿sabes? Que, pues, puedes usarla incluso sin, sin este, sin que esté en ejecución, ¿sí? O sea, porque incluso puedes conseguir hasta un poco más de daño. ¿sabes? Que al ejecutar, o sea, si no te sale esa, ese deurar, pues al final le terminas haciendo un poco más de daño que lo que puedas hacer con este, con este, con este, con este deuda. Y, pues, al final, no decide, decide no gastar esta ultima y de este Cho'Gard. Y, pues, al final, Renekon se lleva la King. El equipo de Peak Gaming decide contestar con este, con este buen dragón. Ya tenemos un dragón de océanos para Peak Gaming que no le viene nada mal. Los equipos de Kings of the Lord se están levantando un poco. Está teniendo un medio de luz ahí en esa línea superior. Ya que Cho'Gard, recordemos que no tiene Flash y ahora se va ya un poco atrás. Entonces, ¿podría ser un objetivo para hacer bola de nieve en el quinto de North? Ya se dieron el dragón y la línea de Goldstreich estrella. ¿Cómo pasó? Contra el Miserie de Kings of the King, ya no tiene que correr, es un poco de vivir. César, estaba con su vida. El quinto de North se vuelve a poner un poco más oscura. Pero, como mencionaba, en Boatrain va a ser muy difícil encontrar ella. Olaf no es el campeón que va a ser de contra. Es una gran razón en el que generalmente tienes que ir ganando para que el ganch sea. No sé si el Procterius va a ser súper úplico, ¿no? Para hacer una mesa de contra. Que no, si me gusta. No, si te gusta. No, si te gusta. No tiene tan grande chikarota. ¿Qué es la posición? No tiene flash. Podría ser tu comor, pero va a ser un lugar. Conseguir flacas. y ahora las torretas laterales dan mucho más oro lo que hay y aquí viene, aquí viene, está agarrando nieve aquí está, está un poco fedeándose nuestro cocodrilo esto está mal, esto está mal para el equipo de Peak Gaming me parece que, como bien lo decíamos en el principio o sea, incluso la Oriana, la Singra se viene bien un mago de control, inclusive el mismo, el propio Víctor pero estaba bañado lamentablemente iba a sufrir bastante en esta Midland esto ya lo sabía aquí en el North pero es el punto fuerte, es el punto fuerte las teamfights y claramente se agradece cualquier tipo de asesinato en ese podio, claramente va a poder hacer algo muy muy redundante en estas situaciones comprometedoras entre dragón y heraldo y varón o incluso en algún tipo de asedio o video como fuera pues al final, este Simla que es lo único que tiene que hacer formear, escalar, llegar a sus itens core y simplemente, este Olaf tiene que hacer lo único y al final, si lo hacen bien creo que pueden lograr ganar la partida sin ningún problema por el otro lado, por ejemplo pues tenemos Picks bastante, bastante con mucho boost, con mucha agregibilidad y pues no no puedo consolidar alguna historia para alguno de los dos equipos sinceramente me gusta más está más como del libro la composición de Kings of the North pero la de Peak Gaming no está nada mal pero sí es un poco más difícil de ejecutar y algo que estoy viendo comodidad de compra este bebedor de escena que estamos a punto de ver es el que más me va a gustar yo creo que de toda la liga es el que va a ser campeón 1, 2, 3, 4 la de Peak Gaming esto va a ser una buena habilidad para poder conseguir el push otra vez que a Kai'Sa que haya morido en frente de ella para poder conseguir a King of the Hope pero estábamos hablando de una habilidad importante en Olaf en el retorno pueden conseguir muchísimo porque incluso Kai'Sa aunque es el único campeón de rango del equipo enemigo no es un rango demasiado alejado y si busca es el 3, 3, 2 la mujer será el estilo de la vida la de Peak Gaming está en base de la vida casi en realidad pero la de Peak Gaming la de Peak Gaming la de Peak Gaming es el que está visitando Luisin está visitando muy poco más de mal pero ya están ambos presentando los 12 obvia planción de la Peak no se encuentra la Q en cuenta de la Peak Gaming la de Peak Gaming es el 2.0 hasta ahora pero Lee Sin está aquí para reclamar vía cuando la de Dragon puede llevar el trigo la de Peak Gaming la de Peak Gaming también aquí viene no para utilizarlo a básicos sabía que no tiene plan de la que sea la de Peak Gaming Bueno, esto me parece que es un poco de respiro para esta simbra en esa línea Va a lograr cruzar un poquito a Egon No hay definitiva, pero ¿para qué la quieres, Arkadatta? Pésima definitiva Bueno, igual creo que tampoco tenía mucho conocimiento de que no había gastado tantas WADs Habíamos visto un par de WADs, me parece que fueron dos Incluso fue solo una, pero definitiva no quita paz ¿Qué? Muy bien, entonces ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora que la muerte de Chinson de Noro Esa fue una pila pegada en 2-2 Sí se ha pesado esta … Sí se ha pesado elandom Brett En otro lado que Blade Se ha pesado abrir una bomba de Bolex Y esta una bomba es casa EnGO ا000 43% outdoor A manos de Grifo No cuenta con teletransportación pero no lo necesita Creo que puede reclamar las placas de las vidas Creo que si se va a llevar Chorad se las puede llevar en mi Aunque ese siempre así se va a quedar con nada que hacer Pierden el dragón Sigue en un jungla por jungla No aceptar yo, no me gustaría Y pues a empezar a invertir un poco más en estos kits de buena de nieve Ya es necesario, todos dicen que puedan caer lo más rápido posible Porque los dragones están empezando a tocar la puerta como Coppel A este mismísimo episodio de Norte El mismísimo Coppel llamado Peak Gaming está tocando la puerta con estos ítems Con este Power Spike que es bastante, bastante peligroso Recordemos que esta idea no es un Peak Como que tú digas, no me va a hacer daño No es como de que me borre de una ulti y un combo No es como de que este Lee Sin tampoco me borre No es como de que este... El revestimiento de los retos caerá pronto A dar nada Así que bueno, hablando un poquito más de esa play de dragones Sinceramente el final del funso de honor Fue algo muy arriesgado El hecho de saber que tú siendo lab No tenías esa necesidad disponible Malgastada por cierto Y bueno, la entrada de Manny fue excelente Realmente buenas, buen CC por parte del equipo de Peak O sea, digamos, no es como que tenga así como un autilos o algo así muy agresivo Pero también recordemos que hay que respetar un poquito ahí al regalio Y si es que no tienes este Flash Y estás muy corregado Como lo vimos en este Peak de Dragón Pues al final simplemente te voy a estar animando y tirar gestos Porque no vas a hacer esto Este es un mal que pues sí podría conseguir la contra de los sets Claro que es el fin de la pena Y ya que sí, ya no, ya no, ya te voy a estar animando Para empezar con este asesino Y ya viene el programa Por pasar a la fiesta A felicitar a mis compañeros Y a los asesinatos que acaban de conseguir Y por ejemplo, la vida de la película Y luego una vez Por la razón Y las marco Shadow and Fati Estupando de un Lissie En este momento Un intercambio O Una buena unión Un poco más grave Ah Vale y le salió tiro por la culata porque pues este Renekon se llevó la primera torreta estoy viéndole cada parada solo vino a comprobar cada vez este corazón no bien este Renekon que ya está empezando a tener un poco de problemas pero al final me parece que me parece que este Toblin ya está encontrando algunos problemas o sea va súper bien en Kielce ya este Chogar está encontrando por ahí una brecha de posibilidad de poderte tanquear un poco más ya tiene ahí este Stabil ya tiene ahí este Cordacuras y ya va me parece que una una brecha de posibilidad del testador no es la pre-pensación no cuentes cuánto oro tiene en el inventario de este Cogadrino que se rehúsa a baquear tiene un 2000 de oro calletita acabas de notar que no tiene ni con tu definitiva puedes bajar del Cogadrino por favor por favor un recién ok ya está a ver que a la base dios mío señor sí el sangue de Cristo tiene poder ay no va por el Sterex va por Sterex entonces esta cuchilla oscura bueno me parece una mala decisión después de a la verdad recordemos que va a tener un poco más de supervivencia con este Sterex pero realmente retrasar tu rol de poder estar en esta línea de tu lado ya sea de Dublin o de Woodland y realmente bachear bien el espectro de los sangue de los oscuras que realmente sale a tu enemigo o no como se ve a tu paga que estás en la oficina Se lo pizara que en el caso de la policía, que está en la casa y la policía se mantiene en la esquina. El entrenador de la policía se queda muy bien. Se va a practicar el equipo de la policía. Pero ya en el equipo también, hay que estar reclamada. Por lo cual la Q de la escuela es buena, no decían que de la policía. A un amigo, vean tu mano, hay una figura segura. Está siendo una pelea bastante, bastante tirada para ambos lados. ¿Hala? Y son dices, a Dios, estás en alojarse todo el tipo de chachas de Sinatra para el Ola, ¿es un 2x2? Me parece que Shadon está en un montaje negativo y porque no está atinando nada con esas bolas, me parece que hasta es flash para intentar este, eh, cesear a este Chogat pero sin mucho éxito y luego estuvo, pues vendiendo mucho su posicionamiento, al final fue solo una buena definitiva en esta cifra y me parece que al final esta escuadra de Kings of the North se lleva esta buena fight. Sí, es un 2x3, que definitivamente algo que necesitaban, un respirito, pero pues estaba a punto de mencionar, tienes a Olaf y Lucien conmigo, que es una desplazación de armadura para poder matar a Chogat, porque acabas de notar que es muy difícil atravesar este hombre, ¿cómo que no es capaz de hacer que juegan también de armadura? Si necesitas un equipo central, puedes apoyarlo, presiona la armadura de todos los personajes, cuando los niños acompañan algo, es muy difícil de generar la monstruación, lo que necesitas desde casi toda la armadura del equipo enemigo, y la C, también hace ese favor. Cudi Olaf, que por cierto ha habido el espectro, ha sido tomado este apariencia sexual. igual. Ellos tienen pues personajes muy fuertes como lo es la Diana y el Cho'Gath y bueno el poco daño mágico, poco o mucho daño que te pueda hacer Manny, este Galio. Entonces al final te quedas con el daño de lo que te podría hacer esta Kai'Sa y este Lee Sin. Echale ganas. Echale ganas con este hogar, pero no le vas a hacer nada. Ahí va. Casi no te cambias lo que te hizo de nota que vas a hacer nada. Inténtalo. Vuelve. Cayeta. Bien. Necesitamos que Kinsu no reconozca que no puedes llegar a intentar matar un Cho'Gath en su lado de la mapa con un Guardi-Cafe. Pero luego puedes encontrar un muy buen Vic y tienes el push que no te va a ven a partir de tu rascar. Tienes que estar linda porque empiezas a estar fuera de línea, buscar el movimiento y buscar el control de visión en el y al final fue una buena respuesta reactiva por parte de Kinsu Jane. Es una buena propuesta por parte de Kinsu Jane. lamentablemente porque este dice tiene bastante movilidad y pues al final lo que tenemos presidió y en vez de optar por esta cuchilla oscura que creo que ya debería de empezar este granecto y una dos paga larga mi amor esos 10 de AD no valen tantas pero aprecio el inicio voy a adivinar a la cayendota de Koshimao porque si tenia que hacer el campeonato en el final y estas decisiones están costando mucho esa ventaja que tenia recordemos ir a los campeonatos y ahora se esta cayendo bastante la capacidad que tenia de carrera y su transición a late no va a ser tanto uuuh ya se ya se ya se lamentablemente no hay nada mas para que proponer eh que que en este en este y y la kill de este que dice fue muy agradecida por parte de KK que estaba estando hacia la zona del de la de la de la de la de la que de la tope de la de la la segunda torre acerca de la papelera de Diana pero podría reclamar su vida normal la segunda presencial muy bien y reclamar por el primer trato en este momento el crédito de destinato es un parón y es el número de jugadores para poder recuperar la distancia en la estructura al final esta serie se la lleva el super distinto de Marte se agradece claramente a mi compañero Lito me parece que los Kings of the North no están ejecutando del todo bien su composición osea ya se las está viendo un poco difíciles con la pared de Kai'Sa con la pared de Diana y con la pared de este Chogat realmente todos los del GTA están ejecutando con excelencia de composición a este Chogat ya nadie lo puede manchar osea este Renekton no es bueno, no sería una un Sirelia por parte en este momento yo creo que yo creo que para el nuevo equipo de ese Inter no tenía ningún tipo de vuelo que ha crecido lo que había sido donde aún haecido nuestra competencia y el equipo tomaron más y todavía no estaban haciendo mayor una posición por el cual hubo No, no se me ha ido a este Galio Porque yo me voy a poner una opción por ahí Un de los que me voy a poner un equipo nuevo así Apégate de nosotros, señor Un de los que no me voy a poner Este realmente lo que no estoy encontrando en una sola privada buena Hacia esto Exacto Está aguantando muchísimo Recordemos que te agarra el Pongo de ciencia Un de los que no hay que hacer Un de los que no hay que hacer Frente a su propia base Están venidos Con varones Con armas Están caídos Esto podría significar un poco más A veces que no En la base de Kiro Es una respuesta de Kiro Gracias por la estructura Esta es una fuerza Inmatable para las alturas en las que estamos Kings of the Honor Les recuerdo que si pierden esta partida Se me van el torneo De unas montañitas Impalentizadas Tengo que estar en el juego Por parte del compañero de Kiro Trotando a este No voy a hacer El lugar De un plato De un plato Están Están en su composición Múl Para empezar con esa Esa es la y se ve que un equipos de norte están un tanto incómodos parece la propuesta del jungla vertical por parte de este hogar en la escuadra de Kinsulvenor no fue esto correcta también la evolución de este remoto quizá no puede ser un equipador diferente de hecho o la diferencia ya no se ve tanto en este item se ve como más en ejecución que Kinsulvenor le está dando a estos kits y pues al final ya no parecen ser dos kits o sea tienes realmente muchos personajes buenos pero no sé, o sea como del año pasado este Lucian sí o sí, o sea tenían que cerrar el juego por lo menos al minuto 20 algo así, o sea si ustedes están apostando algo así porque bueno este Lucian ya no está consolideando unos buenos tradeos ya no está consolidando el daño este remoto ya prácticamente es un Minion Cannon partillo de guerra y pico de hacha que te vas a comprar y al final Peak Gaming logra consolidar 3 kills por parte de esta Kai'Sa y al final Peak Gaming logra consolidar 3 kills por parte de esta Kai'Sa pero no creo que lo doy y al final este ya es ya se pinta para un mi de esta escuadra tenemos un Cho'albazú este feriado que te puede te puede tajear estos dos juguetas sin contra de la siempre está en el final y al final ese 3-0 no logró dar un fin paso a su primer este es un Peak Gaming por parte de Peak Gaming bastante, bastante bien ejecutada esta composición y yo creía realmente que Inns of the North podría ejecutar mejor su composición que lo que pudo concretar Peak Gaming pero la verdad es que Peak Gaming me sorprendió bastante parece como si fueran otros jugadores, increíble si, si, si si